Muy buenas marineros, soy Chema de Armería Tera de Benavente y bueno, pues os iba a presentar unas novedades que tenemos en la página hay algunas que son nuevas, otras que ya llevan tiempo en el mercado pero bueno, vamos a empezar por esta, por la TAC VOS es una carabina de Hassan viene con válvula reguladora tenemos aquí la reguladora y la apertura o sea, la salida del aire viene con tres cargadores uno, dos y el que trae puesto tres el cerrojo es un cerrojo adelantado es un cerrojo muy cómodo la culata viene para poderla regular para atrás, para arriba, para abajo, para donde queramos o sea, podemos regular, aquí podemos sacarla más bueno, si la sacamos más no sale del todo la podemos meter más la podemos subir bajar es una carabina pues muy táctica es una carabina muy táctica incluso podemos plegarle la culata esto me imagino que sea para el transporte porque disparar así va a ser un poco incómodo me imagino que sea para el transporte no sé para qué es el sistema de plegada pero bueno el depósito es fibra de carbono es algo muy ligero muy ligero y bueno, pues una carabina que está muy bien luego tenemos la Hércules Bully esto es una carabina de 9 milímetros lleva un balín de 9 milímetros esta que esta es del 635 la anterior es del 635 esta es de 9 milímetros lleva también el cerrojo adelantado también es un cerrojo muy cómodo viene también con tres cargadores dos que trae aquí debajo de la culata y el otro que tiene puesto y bueno, pues esto como os digo son 9 milímetros es un pepino cojonudo viene con un rail picantini por arriba viene con otro por debajo también por si se le quiere poner un bípode el depósito también es fibra de carbono viene con alzas se puede tirar con el alza abierta o plegarlas y poner una mira o quitárselas de ahí que tampoco pasa nada eso es muy sencillo de muy sencillo de quitar la culata para atrás no es regulable lo que si es regulable es en altura para meter la cara más o meterla menos dependiendo de si tiramos con las miras abiertas pues sería una cosa y si tiramos con un visor pues sería otra totalmente distinta esta como os digo es una 9 milímetros es un pedazo pepino bastante contundente también está muy también está muy bien luego tenemos la Slipper L esta ya la tenían esta carabina es una carabina con muchísima precisión os lo digo yo no la he probado pero os lo digo por algún cliente que le he vendido alguna es una carabina con muchísima precisión muchísima también viene con un montón de accesorios bueno pues tiene raíz picantini encima tiene un raíz picantini abajo tiene esto iba así para poder apoyar aquí poner un bipode se puede sacar la culata para atrás subir en regulación de altura podemos regular aquí la altura que nos dé la gana esto para atrás también es lo mismo podemos regular desde aquí como queramos o sea tiene un montón de cosas es pues bueno es una carabina para tirar bastante lejos bastante bastante lejos porque tiene muchísima muchísima precisión como os digo entonces pues bueno pues es una carabina que viene con tantos accesorios para que la podamos poner bien y tirar muy cómodos puede venir con empuñadura de madera como es este caso también viene con con otra de ABS porque también la hay en ABS vamos viene con las dos viene con el juego de las dos de las dos de las dos joder empuñaduras de las dos empuñaduras el depósito también es fibra de carbono este es un depósito bastante más grande se carga 300 bares por eso hay la potencia se le puede poner un silenciador a la punta del cañón si se quiere está bastante bien esta precisión como os digo esta sí que yo no la he probado porque la he probado me ha dicho que precisión total luego tenemos una pistola una fildric no una velox ah una velox bueno yo es que leía ahí fildric bueno pues una velox está muy bien porque viene con dos viene con dos cargas con dos bombonas o sea podemos poner una o poner la otra esto simplemente sería flojar quitarla y ponerla y ponerla y ponerla otra es del 5 y medio lleva un cerrojo también bastante bastante cómodo es un cerrojo muy cómodo va el solo para adelante o sea cuando soltáis de aquí casi no hace falta cerrojar para adelante va el solo aquí lleva la carga para el para el compresor seguro viene con un cargador rotativo viene ahí metido debajo también viene para tiro a tiro trae un carril picantini si le queremos poner una mira o un alza o un punto rojo que es que un punto rojo si le puede quedar también bastante bastante bien viene con altas abiertas por si queremos tirar más cerca y queremos tirar con las altas abiertas y como os digo como viene con dos bombonas pues bueno si cargamos las dos tenemos para tirar bastantes tiros tenemos para pasarla para pasar la tarde y bueno pues estas son las novedades que tenemos en la página de Hassan si necesitáis saber algo más pues solo tenéis que llamarnos o entrar ahí y mirar o hacer lo que lo que os parezca si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y compartir con vuestros amigos y a los que no os guste mandadlo a los enemigos para que se jodan y lo vean hasta el próximo marineros ¡Gracias!